¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 A la señora Sonia, siempre por su tierra natal, la remarca, con cariño y amor. ¡Buenas gracias! Y ahí, la señora Grevis, ¿dónde está? ¡Ay, cómo dice! ¡Voy más adelante, vamos adelante, vamos adelante! ¡Voy más adelante! A mi corazón le dé, con mi tiempo suspiro. ¡Aquí! A mi corazón le dé, con mi tiempo suspiro. ¡Voy más adelante, vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante. ¡Aquí! ¡Solquita tenemos en ti! ¡Beijá! ¡Amante somos amantes! ¡Amante! ¡Tanpas las primas amantes! ¡Amante! ¡Amante somos amantes! ¡Amante! ¡Tanpas las primas amantes! ¡Soy grita! ¡Eres casado, cholito! ¡Casado! ¡Ya no hay soltera! ¡Que venga! ¡Soltero! ¡Tienes dos ritmos, cholito! ¡Las hijas! ¡No hay soltera! ¡Que venga! ¡Soltera! ¡Eso! ¡Soltero! 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 ¡Inamorado! ¡Soltero!